Tiger Woods se toma un descanso. Después de una racha nefasta que le hizo caer hasta el número 62 en el ranking mundial, el golfista quiere ponerse a tono. Dice que su juego y sus puntuaciones no son aceptables para competir y que necesita trabajar en ello y pasar tiempo con sus seres queridos. La semana pasada señaló que su problema de espalda se sentía diferente al dolor de principios del año pasado, cuando optó por la cirugía para aliviar un nervio pillizcado y se perdió el Masters y el US Open mientras se recuperaba. En los seis eventos desde que regresó a la competición en junio del año pasado, Woods ha perdido tres cortes y se ha retirado dos veces. Con 14 torneos grandes en su vitrina sigue persiguiendo el récord de 18 Grand Slams de su compatriota Jack Nicklaus. Pero todavía no sabe cuándo volverá a dar su primer golpe en un torneo.